6.31, Diego, y según el distrito, viene un aumento en el número de vendedores ambulantes identificados desde el año 2016, y lo que más preocupa es que algunos espacios públicos que habían sido recuperados se volvieron a ocupar. María Camila Realfe nos tiene mucho más acerca de esta problemática. María Camila. Juan Diego, muy buenos días. Pues vendedores ambulantes en los espacios públicos, en el transporte público, es una realidad que no solo vive la ciudad de Bogotá. Una situación que para muchos es entendible, mientras que para otros incomoda. Precisamente hace pocos minutos estuvimos hablando con la gente y las opiniones están divididas. Somos regulares, porque están invadiendo el espacio público. ¿Es incómodo para usted verlos? Sí, claro. Hay gente que trabaja porque necesitamos, pero pues por unos pagan todos. Es que todos tienen derecho a ganarse la vida, y solo que tienen que buscar, ¿cómo se llama?, un lugar donde no molesten a la persona que va el trasseúnte. Todo el mundo tiene derecho a tener trabajo, a hacer sus cosas, siempre y cuando pues no estén robando, pues es lo mejor que puede haber, ¿no? Y es que precisamente nos encontramos en estos momentos con Doña Gloria, una vendedora ambulante que hace 25 años vende jugos. Doña Gloria, muy buenos días. ¿Y qué decir por qué la mayoría de vendedores ambulantes no aceptan las alternativas comerciales del distrito? Buenos días, Monse. No es que no acepten. Lo que pasa es que lo que nos ofrecen no nos cubre los gastos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos compromisos grandes. Por eso seguimos guerreando en la calle. ¿Para ustedes es más rentable vender aquí en la calle? Aquí en la calle es donde nosotros hagamos todo lo que nosotros necesitamos. Si el señor alcalde no nos quiere ver acá, ¿por qué no nos hace un favor? ¿Por qué no nos reubica en nuestro sitio de trabajo? Bueno, nosotros de Mil Amores nos organizamos en nuestro propio sitio de trabajo. Muchísimas gracias. Y es que también a este lado nos encontramos con otro vendedor ambulante, quien está aquí en el norte de Bogotá. Muy buenos días y cuéntenos si ha crecido, ha aumentado el número de vendedores ambulantes en ciudades como Bogotá. Sí, claro. La llegada de los vendedores ambulantes ha hecho que aumente las ventas ambulantes, claro que sí. ¿De los venezolanos, quiso decir? Sí, los venezolanos sí. Nos han invadido harto. ¿Qué decirle a la gente que se siente incómoda porque ustedes están en el espacio público? Hombre, que nos tengan paciencia porque igual si lo hacemos es porque necesitamos, porque realmente trabajamos porque tenemos que llevar un diario a nuestra casa, ¿no? Un diario vivir como todo ser humano. Muchísimas gracias. Y es que también se denuncia que hay mafias dentro del espacio público. Por eso, precisamente, nos encontramos con Cristian Carranza, quien es experto en temas de derecho público. Cristian, ¿qué hay que decir del tema? Buenos días. Sí, nosotros lo que podemos ver es que los vendedores informales son instrumentalizados muchas veces por bandas criminales que le compran una cuota por ese espacio público que es de todos. Y así se lucran de manera ilegal. Son bandas que ya están organizadas, actúan sistemáticamente, no solo en la ciudad de Bogotá, sino en muchas ciudades del país. Muchísimas gracias. Y es que tan solo 7 mil vendedores ambulantes han recibido la colaboración del distrito frente a 21 mil, que el distrito, pues, ha decidido también colaborar. Dicen que no lo hacen porque prefieren ser sus propios jefes, manejar su tiempo y que es muchísimo más rentable. Es la información que se tiene desde el norte de Bogotá. María Camila Realfe, Noticias Caracol. Un lugar que ya había sido aparentemente recuperado, supuestamente una de las primeras medidas del alcalde Enrique Peñalosa en esta administración. Retirar a los vendedores ambulantes de esa zona de Bogotá, un problema que no tiene fin. María Camila, gracias.